Reciba un cordial saludo de quienes habla Franklin Chango, gerente del Centro de Negocios Inmobiliarios Franklin Chango, auspiciante oficial del certamen Newstack Ecuador 2022. Hacerles llegar una cordial invitación para que nos acompañen el día sábado 29 de octubre en la Casa de la Cultura en Quito. Espero contar con su presencia.